Apaseo el Grande será sede del primer festival internacional La Mujer a Caballo, que expondrá las suertes charras y la descaramusas contando con exponentes locales, así como de varios estados de la República y de Estados Unidos como país invitado. Este evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo con el objetivo de promover una de las tradiciones más arraigadas de Apaseo el Grande como lo es la charrería, así como dar a conocer la historia y atractivos del municipio, comentó el alcalde José Luis Olivero Suseabiaga. Tradicional del municipio, pero más allá, le genera no solamente al municipio sino al país una raíz muy profunda de la parte de lo que somos, es decir, la verdadera mexicanidad es aquella que respeta tanto al padre como a la madre. Esta mezcolanza nace gracias a estas dos culturas que dan pie a lo que hoy es el charro mexicano que forma parte de la historia, de la tradición. Por su parte, la presidenta del Comité de Turismo, Fátima Hernández Rivera, resaltó que este evento contará con expresiones deportivas a través de la fiesta charra a cargo de los equipos femeninos, así como de eventos culturales como exposiciones fotográficas y de vestidos de escaramuza, entre otras. El festival queremos sorprenderlos con nuestras tradiciones, con nuestra historia, las escaramuzas, con los charros, con nuestra gastronomía y con nuestra arte. El evento se llevará del 3 al 5 de marzo, pero tendremos exposiciones que son permanentes por un mes, del 3 al 5 de abril. Exposición de historia del vestido y tradición, que es sobre el vestido de la escaramuza, que va a ser en este hotel. Legado y leyendas y la mujer en la charrería. Esa va a ser una exposición de fotografía que va a estar aquí en el jardín, en el jardín principal. El Festival Internacional La Mujer a Caballo contará con participación de equipos de escaramuza de los estados de Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Michoacán y del Estado de México, así como de Estados Unidos. A la par del festival, se desarrollarán actividades como sabores a paseo en la Casa de los Perros, un recorrido por haciendas del municipio, exposiciones artísticas, una charreada nocturna, por mencionar algunas. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.